Día a día, alimentándonos de la Palabra del Señor. En la voz de Monseñor Enrique Díaz, fortalezcamos nuestra fe. Seamos testigos de Jesús, vivo y resucitado. 17 de octubre, celebramos a San Ignacio de Antioquía. Evangelio de San Lucas 12, 13 al 21. En aquel tiempo, hallándose Jesús en medio de una multitud, un hombre le dijo, Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Pero Jesús le contestó, Amigo, ¿quién me ha puesto como juez en la distribución de herencias? Y dirigiéndose a la multitud dijo, Eviten toda clase de avaricia, porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea. Después les propuso esta parábola, un hombre rico obtuvo una gran cosecha y se puso a pensar, ¿qué haré porque no tengo ya en dónde almacenar la cosecha? Ya sé lo que voy a hacer, derribaré mis graneros y construiré otros más grandes para guardar ahí mi cosecha y todo lo que tengo. Entonces podré decirme, ya tienes bienes acumulados para muchos años, descansa, come, bebe y date a la buena vida. Pero Dios le dijo, Insensato, esta misma noche vas a morir, ¿para quién serán todos tus bienes? Lo mismo le pasa al que amontona riquezas para sí mismo y no se hace rico de lo que vale ante Dios. Palabra del Señor El Evangelio de Jesús es anuncio y testimonio de la fe. Es instrumento y fuente imprescindible para educarse en ella y comprometerse con la vida diaria, con las situaciones de justicia y con el derecho de todos los humanos a una vida digna. Pero los discípulos de Jesús, si por una parte anunciamos el Evangelio, por otra muchas veces aparecemos como débiles a la hora de un compromiso social serio. El íntimo vínculo que existe entre el anuncio del Evangelio y el servicio de la justicia y de la paz, me parece que no está suficientemente desarrollado como nos reclama el Papa Francisco en la alegría del Evangelio. El Evangelio de Jesús no solamente está dirigido a responder a una necesidad íntima de una persona o grupo, sino tiene que ser contribución seria al desarrollo de la justicia y la paz en el mundo. La crisis económica actual ha puesto al descubierto que la avaricia y la codicia han roto los nexos de sentido, separando la economía de su dimensión social en la vida humana. Estos nexos no se podrán reencontrar más que mediante el amor, la fraternidad y la amistad, que se deben expresar no solo en las relaciones interpersonales, sino también en la vida económica y la vida comercial. El hombre rico de la parábola se siente cercano a Dios y satisfecho con su riqueza, y en ello cifra todos sus éxitos. Pero es muy importante que la comunidad de los discípulos se muestre como una fraternidad, un cuerpo, el cuerpo de Cristo. La comunidad ya es un anuncio del Evangelio de Dios. A la hora de vivir el Evangelio, con frecuencia separamos el amor y la justicia, el camino de la fe de las realidades sociales y políticas. Es urgente desarrollar una cultura de la solidaridad. Los grandes misioneros a lo largo de los siglos supieron unir el anuncio audaz del Evangelio de Cristo y el compromiso con los pobres. A menudo sus gestos decían más que sus palabras. ¿Cómo estamos viviendo esta dimensión del Evangelio que nos abre a las necesidades de los demás? ¿Nos encerramos en nosotros mismos para conformarnos con que nuestros graneros estén repletos? ¿Tendremos nosotros también que escuchar las palabras de Jesús, insensato, el que amontona riquezas para sí mismo y no se hace rico de lo que vale ante Dios? El Señor te bendiga en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.